Arroguanos y arroguanas sean bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a cómo derrotar al doble sinogre en Monster Hunter Portable 3. Este es el segundo capítulo de la serie en la cual les enseño a cómo derrotar a los jefes de Monster Hunter Portable 3. En el episodio anterior vimos cómo derrotar al de Viljo, así que si no lo has visto, te recomiendo que lo vayas a ver. Esta serie la estará armando ustedes, así que déjenme en los comentarios qué monstruo quieren que sea el siguiente en esta serie, y el comentario con más likes será el próximo video. Así que dicho esto, comencemos con el video. Primero voy a empezar con el set recomendado, y para efectos de esta guía hice dos sets en particular. Uno enfocado en el ataque elemental de hielo y otro más centrado en el raw y la afinidad. Y a lo largo de todo el video, para que puedan diferenciar entre un set y otro, sepan que el de daño elemental de hielo es el set blanco y el de daño de afinidad o raw es el de color azul. Para poder hacernos estos sets, deberemos tener un amuleto de hielo incrementado a 5, o en su defecto, un abandono timoraneo a 5. Dependiendo de dichos amuletos, se podrán hacer alguno de estos dos sets. La armadura ya la hemos visto en anteriores videos, y es una armadura que yo recomiendo muchísimo. Que se trata del set de escarabajo completo. Este set lo podemos crear utilizando gran mariposa, que es un objeto que se puede obtener del sub y baja en la granja, realizando saltos perfectos. El arma que estaré utilizando a lo largo de la guía son las géminis heladas, las duales de la combi. Pero sepan que si no se sienten cómodos utilizando duales, pueden utilizar cualquier arma de elemento hielo con este set. Así que el set es el siguiente. Tenemos el casco escarabajo S, de renguelto. La malla escarabajo S, con un adorno de hielo incrementado a 5 y hielo incrementado a 1. Los brazales de escarabajo S, con un amuleto de hielo incrementado a 1. La mullera de escarabajo S, con un adorno de protección a 1. Y las grebas de escarabajo S, con una joya de protección a 1. En el caso de la versión de daño elemental, estoy llevando un amuleto con hielo incrementado a 5, que es el que ya les comenté previamente. Curiosamente, el set de escarabajo tiene las ranuras justas para poder intercambiar los adornos de hielo por los de experto. Por lo que, como mencioné, pueden ir jugando los dos sets a la vez y probar cuál les acomoda más. La estrategia será siempre la misma sin importar el set. Por lo cual, la única diferencia entre el set de hielo incrementado y el de abandono timorario, es que en este último solamente cambiaremos los adornos de la malla y de los brazales, por sus respectivos de experto. El resto de adornos los dejaremos tal cual. En mi caso, yo no tengo un amuleto de experto al 5, en su lugar tengo uno de experto al 4, por lo que simplemente llego a abandono timorario más 2. Si ustedes quieren, pueden intentar cambiar una de las joyas de protección por una de abandono timorario y llegan a abandono timorario más 3. Sin embargo, estarían activando lo que sería la habilidad de protección demoníaca. Esta habilidad lo que hace es que aumenta un 25% la probabilidad de aumentar el daño recibido. Esto yo no lo recomiendo por ningún motivo, a menos que sepan jugar muy bien y muy limpiamente. Sin embargo, como esta guía está enfocada para principiantes, yo les recomiendo que dejen protección demoníaca desactivada. Bueno, ahora los objetos que llevaremos para derrotar al sinogre son los siguientes. Primero que nada, debemos llevar vallas de resistencia o curiballas para mitigar la plaga de rayos severa. Por supuesto, también debemos llevar trampas de escollo, suficientes para combinar, y bombas trampa para poder capturarlo o retenerlo en su modo furia. También podríamos llevar bombas de luz, las cuales le arrojaremos para interrumpir su estado de carga. Sumo de poder o mega sumo, para durar más tiempo en el modo demoníaco. Bombas de pintura, si es que no conocen qué zona suele frecuentar el sinogre. Y por supuesto, bombas boñiga, por si acaso se te juntan los dos sinogres o el sinogre te llega a agarrar. Que esto puede ponerte en serios problemas según a cuánta vida te agarre. Primero que nada, dejarles claro que les recomiendo más que intenten ir con el set de afinidad. Y en el caso de que no se lo puedan hacer, vayan con el set elemental. Ya que personalmente he tenido muchos mejores resultados con el set con afinidad que con el set elemental. Así que, dicho esto, comencemos. A lo largo del combate contra el sinogre debemos procurar enfocarnos en atacar sus patas delanteras y pecho. Para ello podemos castigarlo bastante después de que realice su ataque de dos pisotones. Y cuando haga su voltereta podemos tratar de rodar hacia la sombra de sinogre. Ya que la hitbox de ese de ataque está en la cola. Aunque la de alejarse también puede funcionar. Supongo. Cuando cargue energía, normalmente aullará dos veces. Y quedará con el lomo electrizado. Luego, la siguiente vez que se cargue, entrará en su modo furia. Sin embargo, si notamos que aulla tres veces seguidas, es porque se cargará inmediatamente. Esto último puede ocurrir si le realizaste suficiente daño al sinogre. Para saber cuándo sinogre va a entrar en modo furia, debes fijarte en su lomo. Ya que cuando veas que el lomo de sinogre tiene rayos, es porque en su siguiente carga entrará en modo furia. Puedes interrumpir la carga de energía con bombas de luz o haciéndole mucho daño. Esto lo dejará con el lomo brillando con unas pequeñas pelotitas azules. Sin embargo, esto vuelve inconsistente el saber cuándo sinogre se va a cargar. Porque puede pasar de este estado a furia inmediata, o pasar a su segundo estado de carga. En su modo furia, el sinogre puede entrar en un segundo modo de carga, en el cual empezará a brillar. En este estado tendrá nuevos ataques y podrá hacer una especie de ulti, donde rugirá y emitirá rayos de su lomo. La única forma de sacarlo de este estado es haciéndole el suficiente daño. Y a mí me ocurrió algo sumamente extraño, y el sinogre que estaba casando me hizo la ulti dos veces seguidas. Personalmente pienso que esto suele variar de combate a combate. Ya que todas las interacciones que tiene sinogre son en base a la cantidad de daño que le realizamos. Así que, si le hacemos más daño, el sinogre será mucho más agresivo, en comparación si no le realizamos el suficiente daño. Estando cargado, todos sus ataques eléctricos te infligirán la plaga de rayo severa, indicada por un icono de rayo doble. Este estado garantiza que ciertos ataques de sinogre te aturdan, por lo que cuando la contraigas, utiliza curibayas. Y ahora, el paso más importante es que ustedes aprendan el combate de sinogre. No hace falta hacerle aquí la nojita al sinogre. Mientras jueguen medianamente bien, se curen, tomen distancia y jueguen seguros, van a poder abatir tanto al sinogre individual como a la misión de rango alto de los dos sinogres. Como ya dije hace un rato, les recomiendo que utilicen el set de afinidad, ya que le van a hacer mucho más daño en general. Así que, dicho esto, les deseo éxito en sus cacerías y nos estaremos viendo en el siguiente video. Por mi parte, eso sería todo. Si les gustó, no olviden dar like, comentar y suscribirse, todo esto que ayuda a potenciar el canal. Así también, lo vuelvo a repetir, déjenme en los comentarios qué monstruos quieren que les traiga en el siguiente capítulo de esta guía. Los leo. Ahora sí, me despido y les mando un besazo, un abrazo psicológico y no soy Dross, pero les deseo muy buenas noches. Nos vemos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!